Perro Blanco 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 Tenías que morir como grande, en tu stanza tal vez te reías Y de usar tu pistola deshace, ya sabías que no se podía Porque ya conocían tu clase También tú fuiste jefe de jefes Y en el mundo envidiaban tu altura Con la ley fuiste muy influyente Y en la mafia también gran figura Fue el de agalla no es cosa de suerte Y escalar tu nivel y estatura Por envidia o por miedo deseaban Verte muerto y callar tu pistola Por desgracia ese día lo lograron Toro grande aunque no era la forma Pero ya los de esencia estorbaba Del que siempre les piso la sombra De películas tus funerales La verdad ya tocaba este entierro Cruz de palo y benito canales Y el jefe de nuevo laredo Sepultado quedó en sus corrales Él no quiso estar en el cementerio Ahí quedó, dijo Marcele, el turo más grande Vamos a continuar, vamos a abrir los saludos Vámonos con el siguiente ejemplar Porque hoy tenemos baile Hoy tenemos baile A ver muchachos de la barra Muchachos de la barra, ¿dónde están? Aquí en el grupo, por favor Un cartoncito de chelas Están solicitando Aquí en frentito Te hablan por ahí carita Dice Vamos usted de Miguel alias el Tigre Cortés De parte dice de Miguel alias el Tigre Cortés Dice por favor chaparrita Contéstame los mensajes Ándale chiquitita Dime que si no te hagas del rogar ¡Epa! ¡Qué enamorado anda! ¡Ese es amor! Tenemos otros temas pedidos Antes Y vamos a enviar Después de estos temas La bonita melodía de Santa Rosa Para usted maestra Oralia Claro que sí Para usted en esta tarde